Porque quiero explicar esto, me está preguntando Aguistegui lo que me está preguntando Radio Fórmula. No soy Aguistegui, y el día de ayer el documento fue del gobierno de México. Sí, 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 ahora lo vamos a aclarar, pero estoy hablando de la actitud tan vil de la mayoría de los medios de información, que son de manipulación. No tienen problemas con nosotros, porque ya no pueden robar como antes. Los dueños de los medios están queriendo aprovecharse de la desgracia de esta tragedia para sacarle algún provecho. Son temporadas de sopilotes, el hijo de Krause haciendo reportajes sobre el abandono de Acapulco. Ayer todavía, un periodista de Azteca, desde luego todos los periodistas reciben órdenes. Tienen problemas los jefes con el gobierno, porque no es un asunto personal, porque antes vivían colmados de privilegios. Eran los que se sentían dueños de México, y como las cosas han cambiado, y viene esta tragedia. Como sucedió, también, cuando la pandemia. Y en vez de ayudar, se dedican a atacar, a calumniar, a difundir mentiras, a temorizar a la gente. Ya basta de eso. Es que les dan órdenes. Porque siempre hay la costumbre, ¿no?, de culpar al de abajo. No. Y lo mismo, todos los dueños de los medios. Unos momentos después. Evelyn, ¿por qué no nos aclaras sobre los datos de fallecidos y desaparecidos? Hasta el momento, repito, como cifra preliminar, son 45 decesos y 47 personas no localizadas. Muy bien, este, vamos a estar informando diario. Y también nos ayuda mucho, porque acabamos ahora de dar a conocer cómo nuestros opositores, adversarios, que están muy enojados y son como odiadores, están haciendo todo para sacar provecho de la desgracia. Tal de, en el fondo, mantener sus privilegios. En una desgracia como esta, tenemos presupuesto suficiente, porque estos que están enojados, ya no pueden robar. Estuve también sobrevolando Coyuca. Vamos a atender a toda la población afectada y lo vamos a hacer lo más pronto posible. Entender mejor. Es hasta que la Fiscalía, el Ministerio Público, lo constata, es cuando se da el número de fallecidos. Entonces, exacto, pero que se tenga la confianza que la tiene la gente. Quien no tiene confianza en nosotros son, por ejemplo, los del Reforma. Que tenga confianza la gente de que no vamos a ocultar absolutamente nada. ¿A qué hora de la mañana? Buenas tardes, tengo una reunión de evaluación, mañana a las cuatro. Hay algo bueno también, entre la desgracia y entre lo malo, es que las estructuras de los hoteles, al parecer, quedaron bien. Son las viviendas más humildes, no resistieron, no aguantaron. Y hay que atenderlos, de inmediato lo estamos haciendo. Para eso es el censo. No donen, me parece que eso puede ser hasta criminal. ¿Qué le diría a la gente que duda? Que no le tengan confianza. Por eso estoy hablando de los dueños de los medios de información. Esta actitud no la tenían con el licenciado Peña Nieto. Ni con Calderón, ni con Fox. Esto que hacemos, este ejercicio diario, que les molesta mucho. Imagínense, si nosotros no informáramos, hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. No quiero yo, no, 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 no. Decir que vamos a poner de pie a Acapulco. Me canso ganso. Me canso ganso.